Santa Vena, desde la Dolorosa, te trae el verdadero carnaval, esta tradición. Santa Vena, desde la Dolorosa, te trae el verdadero carnaval, hasta el flor de la Dolorosa, te trae el verdadero carnaval, esta tradición. Esa es la presentación, ponle las palmas para La Dolorosa Se vienen por acá también las palabras de la yuta Sí, se viene a esto, ya viene acá La Dolorosa Ya hemos llegado, ahora no sé Con la alegría, manejamos a nosotros Hacemos fluir, como decir Y prepararse, la zona de San Pedro Prepararse, San Pedro Más bajando por el cielo 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 Eso y por acá ya se encendió Hasta los compañeros del gas Dicen, no bailan nada, bailemos acá Vino, báilenlo más, eso Más bajando por el cielo Más bajando por el cielo Hágale, bájenlo más, eso Ya la señorita Chita ya se desapareció Esto es la comunidad de La Dolorosa ¿Dónde está La Dolorosa? Eso así ¡Gracias!